¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo espero que se encuentren de maravilla. Estamos nuevamente aquí con un video informativo y también de opinión porque vamos a hablar de varias cosas. Vamos a estar hablando del estado del juego, de cómo fue el lanzamiento, de una actualización que hubo ayer, un pequeño parche de los bugs que hay actualmente y también de una pequeña filtración que hubo de la próxima leyenda que parece que va a ser Loba y una sorpresita, un sorteo, un paquete de skin de Mirage y Mastiff y una PESPAC para 10 ganadores, 10 afortunados ganadores, así que atentos a todo el video. Comencemos chicos, ya ha pasado una semana desde que salió el juego y pues como pudieron ver los que me siguen en Twitter, por fin llegamos a Predator después de casi 6 días o 5 días más o menos de jugar, no sé, en promedio le pongo yo que unas 10 horas diarias pero ya haré un video dedicado a eso, a cómo llegamos a Predator y cómo es posible llegar siendo un manco como yo porque seamos sinceros, yo no soy profesional, no jugué Apex en consola ni en PC, bueno en PC lo jugué por ahí mucho 10 horas máximo y pues en el lanzamiento regional tampoco le dedicaba mucho tiempo la verdad así que un me gusta si quieres que publique ese video de cómo llegamos a Predator. Ahora hablemos rápidamente del estado del juego y de cómo fue el lanzamiento global, ¿fue lo que esperábamos o no? Pues bueno, yo creo que fue lo que esperábamos en el sentido de que casi todos los lanzamientos globales tienen sus bugs, obviamente en eso estamos de acuerdo todos de que hay un montón de bugs que ya han arreglado algunos, sí, pero todavía existen muchos que faltan por arreglar. Y mi opinión personal sobre este lanzamiento global de Apex Legends Mobile fue mucho mejor que el de Puji New State, eso sí, porque recuerden que hubieron un montón de errores en el Puji New State, que se cayeron los servidores, que los cerraron como 12 horas y así, etc, etc. En comparación al Puji New State, pues un montón la diferencia. Hubieron algunas mejoras gráficas de optimización, obviamente algunos problemas que algunas personas que eran compatibles en el lanzamiento regional, que el juego era compatible, perdón, ahora mismo parece que no son compatibles, pero son algunos pocos dispositivos. Yo personalmente pienso que el balance general de este lanzamiento global fue positivo, fue bueno, no hubo caída de servidores, obviamente te emparejaba algunas partidas, al parecer con gente de otras regiones, no lo sé, y te subía el pin como a 250 o incluso 300, pero aquí es donde voy a hablar del parche que hubo el día de ayer. Anoche hubo un parche más o menos de unos 50, 100 megabytes, no sé exactamente, pero tú entrabas al juego y se actualizó un poco. Esto fue un parche, ¿vale? No lo actualizabas desde la tienda, desde la App Store ni la Play Store, sino que directamente desde el juego se actualizaba. Y esto fue, al parecer, para arreglar varios bugs o problemas. Primero, ese del pin que en algunas partidas te emparejaba y te subía el pin como a 200 o 250. Yo hasta ahorita no he jugado tantas partidas, pero las pocas que he jugado, me ha ido mucho mejor el pin, en promedio 90 de pin o hasta 100 de pin, lo normal, ¿eh? Ahora, lo que sí no han quitado y que incluso ahora antes de grabar este video, pues me lo experimenté, es el bug del sonido. No sé si han experimentado este bug. Por ejemplo, vas por ahí y te escuchas disparos recerca, pero no te salen en el mapa. Ya saben que hay un indicador de disparos, pues el indicador no aparece, pero sí los disparos te aparecen por delante, por detrás, por derecha, por izquierda. A veces se entrecortan, pues bueno, ese es el bug del sonido. Y es bastante molesto, la verdad, porque piensas que hay gente, te alteras un poco, te quedas ahí como que pendiente a ver dónde están los enemigos, pero en realidad no hay enemigos cerca, son disparos que hay al otro lado del mapa, entre bots, yo qué sé, pero no están cerca tuyo. Y esto es algo que deben arreglar pronto, la verdad, porque puede que a veces tengas de verdad gente real y pienses que es un bug y terminan matándote por confiarte. Lo que se arreglaron fue esto del evento de Inflinge Castigos de los Chips de Fate, que anteriormente tendrías que jugar como una partida Battle Royale por día, más o menos, y te daban como un chip de Fate por cada partida. Tendrías que buscarlos por ahí en los loot boxes, en las cajas de loot, para encontrar los chips de Fate. Pues ahora puedes encontrar estos chips, tanto en partidas Battle Royale como en clasificatorias también. Y pues vas a ir desbloqueando esta historia de Fate, que aquí no sé si es modo de dispositivo o qué, pero no escucho audio, se supone que tenemos audio, pero solo hay texto y una especie ahí de cómic. Hasta ahorita la recompensa final, lo más importante de este evento es la skin de Fate, que es esta que vemos aquí. Me parece más bonita esta skin que la que te compras por acá en la tienda. ¿Dónde está? Me parece más bonita aquella color rojo como oscuro que esta. Que por cierto, hablando de esta tienda de temporada, también este pequeño cambio lo introdujeron con este parche, le cambiaron el color a las monedas de la temporada. Para los que no saben, cada temporada van a ver como ciertas monedas diferentes. En este caso es esta que vemos aquí, color rojo, con un símbolo de la A. Pues bueno, esa es la moneda de la temporada, diferente al oro del sindicato, que creo que por esto le cambiaron el color, porque el oro del sindicato es amarillo, y pues esta de la tienda de temporada también antes era amarillo, pero pues con este parche ya lo cambiaron a color rojo con blanco. Supongo que para que la gente no se confunda. Otra cosa que añadieron con este parche, esta pequeña actualización, es que pues no sé si sea yo o qué, pero a mí en gráficos ya no aparece la configuración avanzada. Miren, aquí está el título de avanzado y abajo no hay nada, simplemente está la asistencia visual. Ahí era, si no estoy mal, donde cambiabas lo de las sombras y lo del anti-aliasing. Creo que quitaron eso, yo tenía activado el anti-aliasing, no sé si lo habrán quitado o qué, y pues esperemos que lo estén mejorando. ¿Qué? Porque pues mientras mejor configuración haya, o sea, mientras más opciones haya, pienso que mejor. Así que espero que lo implementen nuevamente pronto, ya obviamente mejorado. Pues bueno, básicamente esos son los cambios que he visto hasta ahorita. No han arreglado el bug de las trampas de Caustic, ya saben que hay un bug de las trampas de Caustic que están invisibles. Vas caminando por ahí como Juan por tu casa, y te encuentra tremenda trampa ahí que te baja la vida y te revela la posición además, porque simplemente no se ve la trampa de Caustic. Es algo que tienen que arreglar pronto, esperemos que lo arreglen pronto, la verdad. Lo menciono aquí por si algún trabajador de EA ve este video, pues para que hagan un poquito de presión ahí a los desarrolladores, ¿no? Y ahora hablemos de lo que al parecer va a ser la próxima leyenda, Loba, que pues se ha filtrado, o alguien, Dataminers, ha encontrado en los archivos del juego, que están estas habilidades de la leyenda Loba, que como podemos ver, su pasiva es más que todo ver el loot morado y el amarillo, ¿no? Esa es la habilidad pasiva de Loba. Su habilidad táctica es Dimensional Rift, lo que hace es como que tiras algo y te vas a teletransportar en donde caiga esta especie de granada, por llamarlo de alguna manera. También está su habilidad definitiva, que es el Mercado Negro. Vas a desplegar un Mercado Negro que vas a poder acceder, y tú y tu equipo también van a poder equipar cosas ahí moradas o azules. Está bastante buena, la verdad. Esperemos a ver si lo implementan. Yo calculo, intentando adivinar, pues, que llegaría a mediados del otro mes, y si no es así, pues ya llegaría para la siguiente temporada, que recuerden, cada temporada dura en promedio dos meses. Recuerden, esto es opinión personal, no estoy dando fechas oficiales ni nada, simplemente como una especie de predicción. Pues está bien, ¿no? Que vayan añadiendo contenido mensualmente, me parece bien. Y ahora sí hablemos del sorteo que les mencioné al inicio. Este van a poder participar en Twitter, va a estar publicando un tweet en donde tienen que comentar, dar corazón y retuitear. Obviamente seguirme también para participar. Y pues voy a escoger 10 ganadores. Este sorteo está patrocinado por EA, así que gracias por este pequeño regalito para ustedes, para la comunidad. Esperemos en un futuro ya puedan darnos pases de batalla, que es lo que la mayoría quiere, obviamente. Pero pues, bueno, por el momento nos están dando esto, así que pues tomémoslo. Así que ya saben, simplemente en Twitter participan ahí, muy fácilmente, dando corazón, comentando y retuiteando el tweet que voy a publicar. Ahí los estaré leyendo, chicos, en comentarios qué otros bugs han encontrado, qué otras mejoras vieron que hicieron con este parche de anoche. Y como siempre, nos vemos en un próximo video o directo.